Como todos los años, cada primero de mayo, grupos masivos de personas conmemoran el Día del Trabajo. En la siguiente nota le presentamos el origen de esta conmemoración. El Día Internacional del Trabajo se conmemora cada primero de mayo. La fecha nace a raíz de una huelga realizada por obreros de Chicago en Estados Unidos con el fin de tener jornadas laborales de ocho horas. El historiador guatemalteco Fernando Urquizú comenta más sobre esta fecha. El concepto trabajo como tal nace producto de las luchas que existen por crear esos objetos materiales que satisfacen a la sociedad. Pero ojo, pero ojo, es una conmemoración anual de carácter ya no religioso sino de índole materialista que tiene su que ver en 1886 con la lucha que se tiene entre los dueños de los medios de producción, o sea, los dueños de las fábricas, los negocios, las finanzas y las personas que, o sea, las personas del común que luchan por trabajar solo ocho horas diarias. Naturalmente, pues esto se llega a un acuerdo en Estados Unidos de Norteamérica y como es el país más desarrollado del mundo, poco a poco va a ir haciendo o irradiando esa cultura liberal positivista en el resto del mundo. Con la época de la modernidad surgieron diversos monumentos. Guatemala no se quedó atrás. Y en Guatemala específicamente es en el gobierno de Manuel Estrada Cabrera que se inicia en 1898 cuando comienzan a hacerse los símbolos de la libertad, del progreso, etcétera, que son los valores positivistas y se manda a construir el monumento a Minerva, el mapa en relieve y comienzan las prácticas deportivas, podríamos decir, de índole moderno. Y entonces ahí se instala el monumento al trabajo. El monumento al trabajo que curiosamente, por ejemplo, en ese momento no se usaba la palabra, por ejemplo, camarada, obrero, sino simplemente trabajadores. Y realmente es una cuestión muy interesante que también es inspirado en la cultura norteamericana. Cada primero de mayo miles de personas se congregan en el monumento al trabajo más conocido como el Muñecón, que se ubica en la zona 5 capitalina. Y se hace este gran monumento que va a ser pequeño en el tamaño, pero grande en lo que va a ser la cultura revolucionaria. Por eso es que los trabajadores se van a reunir en torno a él y cobra grandeza. Y en la medida en que cobra grandeza, pero cobra grandeza para las personas, los trabajadores, los obreros. La escultura fue realizada en 1931 por el escultor guatemalteco Rafael Yela Gunter, con el objetivo de conmemorar la Unión Obrera de Chicago en 1886.